Miren lo que dice, Ábalos contradice a Coldo sobre el desigay, porque su asesor reveló que descargaron 12 maletas. O sea, es que si se hubieran leído simplemente esta noticia y le hubieran dicho, aquí el señor Coldo, dijo que había 12 maletas y usted dice que eso es un bulo. Hay que preparar mejor las intervenciones parlamentarias, especialmente en una comisión fundamental en la que estamos yendo, repito, a lo único para lo que sirve una comisión parlamentaria es para intentar que la persona que comparece caiga algún error y caiga... A ver, esto también es importante porque parece que no, pero aunque sea fruto del doble error puede que le venga mal a medio o largo plazo porque ha mentido en sede parlamentaria y eso en el juicio sin duda saldrá, porque cuando un buen juez reciba a todos los testigos y diga O sea, usted sostiene lo que dijo en sede parlamentaria, un buen fiscal, usted sostiene lo que dijo en sede parlamentaria de que las maletas, que aquí tengo las fotos, que aquí tengo los vídeos, no existieron. Entonces ahí puede quedar, aunque sea un error ahora, puede incluso que sea una ventaja en la parte judicial. Pero repito, Ábalos ayer salió más tranquilo de lo que entró. Ábalos sigue en su huida hacia adelante. Pedro Sánchez es el principal damnificado de Ábalos. No nos olvidemos que muchas de las filtraciones que se están produciendo en estos días, no tengo el dato, pero tengo la certeza absoluta que provienen de Ábalos, Ábalos se regodeó el día que Pedro Sánchez anunció sus cinco días de reflexión, el primero en retuitear por encima y comentarlo con sorna y marcando territorio fue el propio Ábalos. ¿Usted cree que Ábalos está dando pista a la justicia para desviar la atención hacia la mujer de Sánchez? Está sembrando informaciones a través... En España hay poco periodismo de investigación y hay mucho periodismo de filtración, no nos engañemos. Y Ábalos está filtrando información que solo un secretario general, vicesecretario de organización del partido puede conocer. Y solo alguien tan cercano a Pedro Sánchez puede conocer. Y creo que lo está haciendo y no ha soltado todavía las grandes bombas, que las reservará para el momento que le sea más conveniente, no para este paseíto por el campo que tuvo ayer en el Senado, sino para los momentos en que realmente lo necesite. Y está marcando terreno diciendo... ¿Y cree que la intención es directamente que no se fijen en él? No, yo creo que la intención es que quien se tiene que fijar en él se fije y que digan, como decía aquel, que estoy todo loco, que estoy todo loco. Es el cuidado que tengo muchas más como esta. Yo creo que está filtrando cosas más pequeñas de lo que creemos, aunque parezcan escándalos gigantescos de lo que en realidad él tiene, y Riete de Villarejo, yo creo que lo de Villarejo se va a quedar en juego infantil comparado con lo que hace Ábalos.